Se dice de mí Se dicen muchas cosas O si el mundo le interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchas que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de una se garrite si suspiro Y se quedan si las miro resoplando con temor Si feo soy, pongámosle que de eso ya A ella me enteré Con la fiesta que Dios me dio Mucho varón me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Y ocultan el de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy feo sé que en cambio tengo un cutie de muñeco Los que dicen que soy chueco no me han visto andar en short Las mujeres de mí critican la voz El modo de andar la pinta La tos Critican si ya la niña perdí Se pican si voy, si vengo O si voy Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchas que desprechan con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de una se derrite si suspiro Y se quedan si las miro resoplando con temor Si feo soy, póngámosle Que de eso ya yo me enteré Más la fialda que Dios me dio Mucho varón me la envidió Y nos dirán que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Más la fialda que Dios me dio